A esta hora los habitantes del barrio Lourdes, que en repetidas ocasiones han denunciado que son víctimas por inundaciones a causa de la inoperancia de Encali, se reúnen con los funcionarios de esta empresa para encontrar posibles soluciones a su problemática. Vamos hasta este sitio en donde se encuentra Natalia Binazco. Natalia, buenas tardes, no es la primera vez que usted se encuentra ahí. ¿Qué es lo que están exigiendo los habitantes de este y otros barrios de la Comuna 18? Julieta, buenas tardes, pues son varias las quejas que tienen los habitantes de barrios como Lourdes, Mario Correa y Prados del Sur, quienes vienen denunciando desde hace varios meses inundaciones en sus predios, según ellos, por la negligencia de Encali. Hoy sostuvieron una reunión con miembros de la empresa, quienes negaron que las afectaciones estén relacionadas con la entidad. No, no, pero vea, es que esa cometida, esa cometida que hicieron, da para pagar esa obra aquí y en cualquier parte. Desde muy temprano, los habitantes de varios barrios de la Comuna 18 se reunieron con el objetivo de manifestar su inconformidad con esta obra que realiza en Cali desde hace varios meses en el sector y que, según ellos, ha incrementado las inundaciones en la zona. Es una obra que se está haciendo en toda la ciudad de Cali, donde se van a separar las aguas residuales de las aguas lluvias. Pero la pregunta de nosotros es, ¿por qué aquí en este sector sí no lo van a hacer y no lo hicieron en Estrato 6 o Estrato 7 del Ingenio, que es el problema? Porque esta obra la están haciendo ellos, es para mejorar la calidad al Estrato 6, 7 del Ingenio y toda esa gente que sí se está inundando. Pero nos trasladan un problema a nosotros, porque como somos Estrato 1, por ese motivo es que lo urdes constantemente. Siempre que llueve, la comunidad no duerme pensando que se van a inundar. Y cuando abren las puertas a las calles, los alcantarillados de las casas, se devuelve el agua por el alcantarillado de las casas. Los afectados recibieron la visita de funcionarios de en Cali y la personería. Sin embargo, no se mostraron muy conformes, pues según ellos continúan sin soluciones. Don Saulo, pues venda a su casa y no viva ahí, para que no se inunde. ¿Usted cree que eso es falta? Eso nos falta respeto también a un funcionario, decirle eso a Don Saulo. Usted ve lo que nos dicen, nada, nada es nada. Al alcalde le exigimos también que se apersone de esta obra, que no nos deje, que nosotros votamos por ellos. Aunque los vecinos denuncian que con la obra se han incrementado las inundaciones, Emilio Corrales, jefe del Departamento de Ingeniería de Acueducto y Alcantarillado, afirmó que esta versión es un rumor que debe ser verificado. Eso no es cierto y habría que mirar casa por casa para verificar cuál es realmente la situación que ha pasado, pero esta zona históricamente se ha inundado desde que se fundó en el año 80. Lo que hemos hecho cada vez es mejorar las condiciones. Denuncian los habitantes que además de las inundaciones, el sector constantemente sufre daños relacionados con alcantarillado como este, que desde hace tres meses está desperdiciando agua en esta calle del barrio Prados del Sur. Y si han llamado a empresas municipales, han venido a mirar y han hecho caso omiso. La respuesta es de que está en turno. Imagínense cuál es la campaña que están haciendo de que no gastemos agua a nivel nacional, no solo aquí en la ciudad, sino a nivel nacional. Y mire que llevamos tres meses y no han tomado medidas de que vamos a arreglar. Los habitantes de esta comuna esperan una verdadera intervención de la administración municipal en el sector, ya que en varias ocasiones lo han perdido todo como consecuencia de las inundaciones y la única ayuda humanitaria recibida ha sido zapatos rotos, ropas mal estado y alimentos vencidos. Julieta, pues nosotros continuaremos aquí muy pendientes de la reunión que sostiene la comunidad con las empresas municipales de Cali. Siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Gracias Natalia. Gracias. Gracias.